Los 10 decretos presidenciales emitidos el pasado 6 de junio para liberar las vedas en 300 cuencas hidrológicas del país no constituyen ningún cheque en blanco para los usos del agua contaminadores, ni mucho menos para la privatización del recurso. Esto advierte Eugenio Barrios, director del programa Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, en México. El especialista pone en relieve que la ONG encabezó un esfuerzo que es muy relevante para la vida y los recursos naturales del país. La gran importancia es que por primera vez estamos protegiendo un volumen de agua muy muy importante que debe permanecer en los ríos, en todas estas cuencas, para beneficio del ambiente. Y adicionalmente volúmenes que deben permanecer también solamente para uso doméstico y de consumo humano. Entonces estamos protegiendo unos volúmenes para el ambiente y para la gente. Esa es la primera vez que se hace en el país por la magnitud desde un extraordinario alcance hacia adelante. Y contrario a lo que se viene diciendo, pues esto es lo contrario a una privatización. Estamos protegiendo el agua como bien común patrimonio de todos los mexicanos. Y la consecuencia y la biodiversidad y los ecosistemas que dependen de esta agua. Por otro lado destaca que se implementó el llamado principio preventivo para en caso de que los datos que la Comisión Nacional del Lago hubiera arrojado en algunas cuencas fueran imprecisos, haya un margen importante de agua de uso ecológico y reservada para zonas urbanas. Algo muy importante es que los volúmenes que se están asignando, que en promedio son del 70%, pero que en algunas cuencas como en los sumacintas son del 93%, nos colocan del lado preventivo. Entonces, eso es también muy importante. Estamos tomando acciones preventivas para mantener estos ecosistemas, para mantener la funcionalidad de las cuencas que nos beneficia a nosotros como sociedad. En particular, habla del tema de las mineras y el fracking. Señala que no la van a tener fácil para lograr obtener concesiones porque estarán fuertemente condicionadas. El agua para otros usos, para cualquier otro uso, no debe de afectar o de impactar la funcionalidad hidrológica de la reserva de agua para el medio ambiente. Entonces, eso es una primer gran restricción. O sea, cualquier operación de cualquier tipo, desde un distrito de riego o desde una pequeña unidad de riego hasta lo que tú quieras, tendrá que controlar esos impactos, tendrá que adecuarse a no impactar esa reserva de agua. Entonces, esa es una primera gran restricción. Y luego, pues, existen una serie de instrumentos complementarios. O sea, la reserva no va a hacer todo, está poniendo el piso. Entonces, ahí es donde entran todos los demás instrumentos. El propio título de concesión es un instrumento de regulación del usuario. Y están los otros instrumentos en el ámbito ambiental, manifestaciones de impacto ambiental, licencias, permisos, etc. WWF espera que este ruido en torno al tema de la presunta privatización cese y se valore de forma patente las ventajas de las nuevas reservas de agua. Señal informativa, Agustín del Castillo.